Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sara Inisterra, para los que todavía no me conocéis y hoy estoy aquí con la compra semanal, un tanto especial porque es una compra semanal para casa y es otra compra en la misma de Mercadona, pero para el cumple. Esto era el problema que tenía yo, que os decía, no puedo comprar el Lidl porque es que voy a tope, pues voy a ir a tope porque la semana pasada entre unas cosas y otras y esta semana con el cumple era imposible probar cosas nuevas. Así que bueno, hemos comprado todo en Mercadona y voy a enseñaroslo por partes. Primero os voy a enseñar todo lo que he comprado para el cumpleaños, seremos alrededor de unas 30 personas para que os hagáis una idea y os diré más o menos cómo va a ser. De todas formas, tendréis esta semana, seguramente el miércoles, el vídeo del cumpleaños donde veréis cómo preparo los canapés, cómo preparo los sándwiches y más o menos la decoración del cumple en general. Pero bueno, hoy como es lunes y toca compra, pues os enseño lo que he comprado. En principio hemos comprado dos webs, que los cortamos en taquitos, después los en platos y de relleno siempre funcionan. Hemos comprado dos cuñas ya cortadas porque lo mejor para los cumpleaños y para las fiestas es la efectividad. Y si no tienes a alguien que te lo pueda contratar en catering y te lo traiga porque no tienes bastante dinero como nosotros, pues lo hacemos en casa. Y así a lo rápido. Hemos cogido dos cuñas ya cortaditas para ponerlas en plato. Tres packs de aceitunas, o sea, un pack con tres latas de aceitunas, que creo que con esto bastará. Queso de este natural para untar, es tipo de fila del febrero de la Marcia Mercadona. Porque nuestra idea es hacerlo con unos poquitos de, mira, salmón ahumado normal, natural y corriente. Natural y corriente, oye. Y salmón ahumado con finas hierbas. Y eso junto con la Filadelfia lo vamos a poner en tartaletas así. Mirad, de estas hemos comprado dos, que vienen 12 cada una, que son 24. Y luego aquí que vienen 16, creo que era, 16 mini tartaletas, pues para también ponerlo igual o pues con paté o con lo que sea. Con salmón, no, con otra cosa. De cucherías hemos comprado esto porque me ha encantado, que son fresas del bosque rellenas, que son así como blanditas por arriba que quedan como gelacinosas. Regalichias de estos picantes, hemos comprado dos, porque Marcos les, estos yo gozo de Marcos, les he antojado y, o sea, chico, un día es un día. Ladrillos, eh, pica pica, que son nuevos en Mercadona, es novedad, por cierto. Y besitos de fresa, lo típico, que es ese cumple de, el cumpleaños, esecito de rosita, pues besitos. Así de aperitivos para hacer platos variados he cogido. Snacks fritos, típicos garcitos de estos, porque vienen en despequeños y es lo típico que se come como pipas. Estos que porque no te lo gusta mucho a Alma, que son como unos conos. Estas también le encantaron, el año pasado que las compré y triunfaron un montón las bolitas de barbacoa. Y bueno, voy a rellenar los platos de los sándwiches, dos bolsas de patatas de estas crujientes a la sartén, de las tesandales de Mercadona. Para los sándwiches yo creo que Marcos se ha pasado un poco porque ha comprado dos de cacao y yo creo que con una sobraba, pero bueno, pues dos. Tortillas de patatas. Normalmente en los años anteriores mi madre hacía la tortilla, pero este año hemos decidido que la menos elaborosidad posible, rápido y efectivo, sin manchar casas de nadie. Hemos cogido una de estas preparadas de chorizo, una de patata con cebolla y otra simplemente una de tortilla de patatas. Como voy a hacer banderines, pues en cada color de banderín será una tortilla con chorizo, sin chorizo, con cebolla y sin cebolla. Mira, para el platito de los quesos, que vamos a hacer un platito así muy mono, he comprado estas que son simplemente de adorno, ¿vale? Son como unos snacks chiquititos de, pues para adornar el plato de los quesos. Para los sándwiches he comprado el queso este que son tranchetes, que vienen un montón, miren, 30 lonchas y van geniales. Jamón york para los sándwiches también, junto con el cacao que habéis visto, sobrasada, sobrasada y paté, paté de toda la vida. Estas tortitas las hemos comprado para casa, pero también hemos pensado que si por lo que sea nos quedáramos cortos con las tartaletas, pues se baja el queso y que no quiera, pues que se siga untando en las tortitas. Un zumito de piña, siempre por si algún nene quiere zumito. Servilletas he comprado estas, que es para todo el mundo así en plan rápido. Y luego para la zona de los niños, que creo que este año voy a dividir la mesa, no lo sé, no sé cómo lo voy a hacer aún, pero bueno, he comprado las servilletitas estas, que son de fiesta y como no tienen temática ninguna, que son como unos monstruitos de platos y demás. He comprado de postre, que son estos chiquititos 25-25, que son 50 y separaré 20 para poner las aceitunas y todo eso, son paquetes más chiquititos y el resto para la tarde. Y luego estos 25 platos más, pues de relleno por si los necesito también para poner algo del aperitivo. Bols, aquí seguramente ponga pues chuches o algo con los bols para decorar. Aquí van 6 platos de estos grandes, que será seguramente donde pongan los sándwiches. Y aquí van 4 bandejas con 4 blondas, que es para decorar y hacer bonito. Vasos de plástico, he comprado 25-25, de los que son un poquito más grandes, los de 370 centilitros, porque los otros se quedan muy pequeños y es que está revinando el vaso cada dos. Y de pan de sándwich hemos comprado 3 de estos packs familiares, porque al ser 30 personas hemos pensado que a 28 rebanadas, pues bueno, a que cada uno se coma 2 o 3 y habrá gente que repita. Pues bueno, esto es lo típico, si sobra, film en los sándwiches, a la nevera y a comer sándwiches el resto de semana. De bebida. Hemos comprado una fanta de limón, porque siempre es lo que menos se suele beber, 3 packs de 2 botellas de Coca-Cola, o sea, son 6 botellas de Coca-Cola cero, porque a ver, normalmente casi todo el mundo bebe Coca-Cola cero, pero siempre hay una persona o dos que no beben Coca-Cola cero y te piden Coca-Cola normal, pero este año pues también se me ha olvidado básicamente. 2 botellas de fanta de naranja, normales y corrientes, porque tampoco es una cosa que la gente beba mucho, pero sí que se bebe más que la de limón. Y un pack de 6 de cervezas de estas de 1 litro. La cerveza no la suelen beber mucho, sí que es verdad que a veces la mezclan con el limón, pero bueno, tampoco es un bar, es de un cumpleaños y tiene que ser más o menos lo mínimo. Y la tarta, la tarta que hemos comprado, la hemos cogido así. Una tarta que cuesta 10 euros, hay 30 raciones, nadie se queda sin tarta, y oye, tiene una pinta que te cagas. Encima, las de mescadona últimamente están para... me haría una chargota. Así que os las recomiendo un montón. ¿Por qué? Vosotros sabéis que yo todo lo explico, ¿vale? Pues bueno, os voy a explicar el tema de las tartas. El tema de las tartas a mí me parece precioso, me parece maravilloso, un negocio en auge que, oye, yo apoyo un montón a las personas artesanas que las hacen a mano, pero personalmente, como una consumidora de tartas para cumpleaños y celebraciones, me parece, primero, que el fondant no me gusta nada. Eso para empezar. Segundo, es algo que se va a comer, es perecedero. ¿Para qué vas a gastarte 30 euros en una tarta 50-60 artesanal? Cuando te la vas a comer, casi siempre disgusto porque son muy bonitas, pero el fondant no está muy rico, que digamos, y si no va a sobrar, la vas a tirar de la basura, te has gastado un pastizal total para una tarta que es un momento. Entonces, personalmente, personalmente, a mi modo de ver, es mejor coger una tarta de chocolate, una tarta, por así decirlo, genérica, que nos guste a todos, nos la acabamos, nos la comemos a gusto y si sobra y se tiene que tirar una porción o dos a la basura, no sabe tan mal como decir, bueno, si tiras una porción o dos, que estás tirando 50 céntimos, vente. Pero si te paras a mirar la tarta grande con toda la decoración, todo el fondant, toda la elaboración, estás tirando mucho más dinero a la basura. Entonces, esa es mi forma de verlo. Sé que aquí yo respeto cada uno. De hecho, yo veo las tartas y es que me muero decir, es que es maravilloso. O sea, son preciosas, son obras de arte auténticas. Pero yo prefiero, pues, tipo fofucha, hacer una muñequita o algún detalle que hacer una tarta que, al fin y al cabo, o se come, o se pone mal y se tira. Entonces, ese es mi razonamiento. Y esto ha sido todo lo del cumple, ¿vale? Por un lado, os enseño el cumple y ahora lo poquito que he comprado para esta semana, porque aún teníamos de la semana anterior que hicimos una buena compra. Os enseño lo que hemos comprado esta semana. De verdurita hemos cogido otra vez el preparado para cocido este, porque ya sabéis que es que yo en invierno no me vais a ver comprar otra cosa. Así como en verano, son ensaladas de pasta y demás. En invierno todo con cuchara. Pucheros, potajes, cocidos, guisos, todo. Así que hemos cogido también otra de pollo de estos deshuesa... des... despelados. Los contramurlos en fiel. Seis hamburguesas de pollo, porque para las cenas si las comieras con una saladita, pues te saca del apuro. A mi me gusta mucho este solomillo porque lo haces, lo cortas por la mitad, si lo abres, le haces un cortecito en medio, lo haces a la plancha, se hace rápido y no pierde nada el jugo y está, es muy fácil de comer. Para el cuchero, repetimos, un trocito de carne de ternera y una pelota de cerdo, que está riquísima y le da un sabor. Pimiento rojo asado, ya sabéis que yo es que le he hecho tanto a las ensaladas de pasta como a la saladilla, me gusta mucho el sabor que deja. Tomate frito, para los macarrones. Ketchup, que viene en bolsitas individuales, perdón, porque ya sabéis que yo raciono a Alma una bolsita por pieza de carne. Arroz lazayera, que ya no me quedaba, que es que en esta casa somos súper groseros. Ligereza, un botella que también desde que compramos en Carrefour la última vez, ha sido un montón que no he comprado agua de cereza. En una mallita de limones, que por cierto diréis, ¿por qué habéis tardado tanto en sacar la compra semana y los limones? Pues mira, tan sencillo como quiera. Venga, hasta luego. ¿Cómo no? No hay compra que no se me caiga algo. Y siempre es de Marcos. Siempre que se me caiga algo es algo de Marcos, oye, yo no sé. Pues bueno, como te decía, nos estaban dando limas y limones mi padre y eso, y pues bueno, que no nos hacía falta. Caldo de carne. Ya sé que me vais a decir que esto tiene mucho azúcar, tiene mucha chumina. Pero, oye, yo hay caldos, que si es una olla muy grande y me falta carne por lo que sea porque he calculado mal o tal, pues le he hecho uno de estos y una cosa tan pequeña, en algo tan enorme de agua que yo le he hecho, que ya sabéis que yo me paso tracolos, pues tampoco hace nada. ¿Dónde daño? No sé si es tan estricto. Atún en aceite de oliva. Le había dicho Marcos al natural, pero ha cogido un aceite de oliva. No pasa nada, algo de rico. O más. Estás más rico. Estas aceitunas son para casa, para nuestras ensaladillas y tal, pero bueno, que si necesito algún bote para el cumple, pues ya lo tengo. Papel higiénico, hemos cogido seis. Tengo que bajar abajo un par de rollos porque como es el cumple y tal, lo dejaré ahí abajo. Y para arriba también creo que tenía un, pero bueno, siempre me gusta comprar por si acaso. El pan de semillas, este de aquí, que es el que más nos está gustando en el momento. Encima, el tener cereales como que te sacia más y aguantas más durante toda la mañana. Y por último, la leche. Tres bricks de leche entera para la nena. Dos bricks de leche desnatada para Marcos, que se ha cogido. Y para mí, de avena, tres bricks más. Y ya está todo. Nada, esta ha sido toda la compra. Recordad que como cada jueves, el jueves pasado y el que viene, tendréis un vídeo nuevo de una canción fabulosa, con la voz fabulosa de Marcos Rubio. Os dejaré por aquí arriba el enlace de la última canción, que creo que por cierto fue una canción en directo, en uno de sus conciertos. Y nada, para el resto de personas, si eres nueva por aquí y te apetece suscribirte, suscríbete. Os mando un beso muy, muy fuerte. Gracias a todos por estar aquí y por aguantarme una semana más. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!